SIDE RECORD Música Me vi mirando a otro, me puse muy celoso Tuvimos una fuerte discusión Y mientras me gritabas yo te herí con mis palabras Y casi terminamos tú y yo Son tormentas del amor y no podemos evitarlas Tormentas del amor y cada en cuando hay que aguantarlas Y cuando todo ha pasado y lo hemos aguantado Seremos más felices tú y yo Gracias a las tormentas del amor Todas las parejas conocen nubes negras Y cada en cuando llegarán Vientos peligrosos y tiempos lluviosos Más sobre todo eso hay que triunfar Son tormentas del amor y no podemos evitarlas Tormentas del amor y cada en cuando hay que aguantarlas Y cuando todo ha pasado y lo hemos aguantado Seremos más felices tú y yo Gracias a las tormentas del amor Música 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 Gracias por ver el video